Sí, muy buenos días, le habla Luz Parra. El día de hoy tenemos una oferta muy especial para su línea. ¿Qué oferta, ya que tú? Consiste en que le enviamos un móvil a su domicilio. En el transcurso de 1 a 10 días estaría llegando el móvil a su domicilio. ¿Pero y esta oferta de qué es? Es porque el Movistar, como a los clientes de contrato, da móviles. Entonces lo mismo quiere hacer con los de tarjeta. Darle móviles para premiar su fidelidad. A las líneas de prepago sacó un listado, las cuales fueron favorecidas, y una de ellas fue la suya. El cual consiste en enviarle un móvil sin que desea, y le voy a indicar cuál móvil. ¿Pero es que tiene móviles de grande? Un macho a 27.20. ¿Pero es enviado? ¿Y qué que hace? ¿Para tener el móvil este hay que pagar algo o es gratis? El costo es de 29 euros más impuestos. ¿Cómo? 29 euros más impuestos. ¿De qué tiene el precio de este, del móvil? 29, 29 euros. ¿39? 29, 29, 29. Ah, 19, y... Y... Pero... 29, 29, 29. ¿Cómo? 29, 29 euros por el móvil. No quiere decir que es 20. Es que le escucho muy mal. Oiga. El costo es de un móvil 29 euros. Pero... Y... Pero por qué me mandan el móvil. Se le envía a su domicilio. Y tengo que pagar. Es que... Cuando llegue el móvil a su domicilio, le paga el transporte y ellos le entregan su móvil. ¿Y ya que tuvieron la oferta? ¿Perdón? ¿Y ya que tú cuando llegas? Os trae aquí ya la oferta. Esa es la oferta, que el móvil se lo están preciando por 29 euros. Se lo están dejando por 29 euros. Pero entonces... Pero si me dan un móvil y lo tengo que pagar... Es muy raro, ¿no? Sí, claro. Pero no es gratis. Sí, señor. Entonces, no, gratis no hay. Pero me mandan el móvil. ¿Y qué móvil es? Hola. Sí. Sí. Y aquí el audio no tenemos. Tenemos el Nokia 2720 por 29 euros. Tiene G3S, tiene Bluetooth, grabación de video, reproducción de video, la cámara integrada de 1.3 megapícteles. Y ya está Axel, ya que tú. ¿Lo puedes estar aquí ya o todavía que tú? Pero no está Axel. Está Axel. Entonces, ¿se lo envió? ¿Cómo? Es que lo escucho muy mal. ¿Lo ha dado el envío? A Picarras. ¿Qué envío? ¿Y qué te vas a pagar? Yo envío el móvil, señora, sin homicidio, para que me indique la dirección. ¿Qué opinan? Eh... Apuntas. ¿Tengo un momento, por favor? ¿Eh? Señor, un momento. ¿Ya me escucha bien? Eh... Regular, ya que tú. Pero el teléfono es de barras. Yo lo escucho bien, sí, señor. Bueno, indíqueme. El... Por favor, su nombre. ¿Tu nombre es Florencio? ¿Florencio? ¿Sí? ¿No es usted en Florencio? ¿Cuál es su nombre? Bueno, entonces, Luis... ¿Moya? Sí, Luis Moya. ¿Apicarras? Luis Moya. ¿El DNG? ¿Cuarenta y uno? ¿Cuatro uno? ¿Cincuenta y dos, treinta y nueve, cada kilo a picarras? ¿Cincuenta y dos? A treinta y uno a picarras. ¿Cuarenta y uno a cuatro o tres? ¿Cuarenta y uno a cincuenta y dos? ¿Cuarenta y uno a cincuenta y dos... ¿Perdona? ¿Cuarenta y dos? ¿Cómo? ¿Cuarenta y uno a cincuenta? ¿Apicarra? ¿Serian? A picarra a fondo. ¿El número de tu DNI? ¿El número de qué? ¿Del DNI? ¿Si? ¿De tu DNI? Confírmelo, don Luis, por favor, para realizar el trámite 41 Sí 52 Sí 39 39 A 3, 1, guardas A 3, 1, guardas Lo ha apuntado Don Luis, 4, 1, 5, 2, 3, 9 4, 1, guardas 4, 9 4, 1, guardas Lo ha apuntado Los dos últimos números, no 4, 1, guardas 4, 9 4, 1, guardas Un momento, por favor, continúe realizando su consulta ¿Me escucha? Don Luis, disculpe, no va a tener una espera Entonces, su nombre es Luis Moya, ¿de acuerdo? Sí El TNI, 4, 1 Sí 5, 9 Es 5, 2 ¿Cómo? 4, 1, 5, 2 40 Ay, ya, da, me he liado Repítamelo otra vez Confírmelo, don Luis, por favor Porque es que hay una interferencia en la llamada Y no le escucho muy bien el número Es que sé que es la línea barras Puede ser 4, 1 41, 52, 39, guardas 41, 52, 39 4, 1, guardas 4, 1, es 4, 1, guardas La ha notado Es calle 40, no señor Y debe confirmar la letra del DNI La letra del DNI Empieza por el principio Sí O por el final ¿Qué es lo que no entiende? Mire, don Luis Es necesario que indique correctamente su DNI Porque el móvil se le va a enviar Y debe ir con unos documentos Y va a ser la garantía de su móvil Si usted no indica correctamente su DNI No es posible ¿Y el móvil este lleva HPC incluido? ¿Señor? Lleva HPC incluido ¿Y por qué tengo que pagar el transporte? No, todo el transporte es gratis ¿Y entonces cómo que cuesta 19 euros el móvil? 29, 29 euros ¿109 euros? No, 29, don Luis 29, 29 euros Ah, vale, 9 euros Ya decía yo que era tan caro 29, 29 Yo no le entiendo ¿Hay otra persona con usted? ¿Eh? Sí, mi hija Pero tiene 3 meses No creo que te va a entender ¿Su esposa? ¿O algún familiar? Eh, no Se acaba de suicidado ahora mismo A ver El móvil ¿Cuánto tarda en llegarme? De 1 a 10 días De 1 a 20 días Sí, de 1 a 10 días A 10 días Vale Y que Y que Y que Y tengo que pagar 19 euros con 90 ¿No? Hola Oiga Hola 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 Cucuc Hola Bueno, yo con panada Hay alguien Pues se ve que no Hola 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 Hola